¡Muy buenas a todos! Soy X89, aquí estamos de nuevo con NBA 2K14 en modo mi carrera Playstation 4 en el Game 4. El cuarto partido de esta primera ronda de playoffs de la NBA, que estamos disputando contra los Cleveland Cavaliers, que bueno, vamos ahora mismo 3-0, hemos ganado dos partidos en casa, hemos cumplido allí, hemos ganado domicilio en Cleveland. Y hoy toca el segundo partido en Cleveland, que es el cuarto partido de la ronda de playoffs y que si consigue ganar eliminaríamos a los Cavaliers de Kyle Irving con un gran 4-0. No va a ser fácil, porque estos tres partidos que he ganado no los he ganado con facilidad que digamos, sobre todo los dos primeros. Así que bueno, habrá que dar lo máximo en el campo para darse la victoria. Fijaos el ambientazo que hay, nadie quiere, nadie quiere que ganemos hoy aquí este cuarto partido. Irnos ya a Miami con el pase a la segunda ronda, con el primer tiro que se sale, ahí va a caer Irving. Vamos ahí, gente Batier. Vale, vamos Shane, vamos Shane. Tri, tri, triple de Shane Barrier. Ok, remontamos el partido, uno arriba. Y como ya sabéis, Chris Bosch que sigue lesionado, pero ya pronto volverá. Se supone que ya para la segunda ronda llegaría la lesión de tubillo que ha tenido de gravedad. Un Lebron. Un bloque del Lebron James, T completamente solo. Tri, tri, triple, no vale dos, vale de dos. Qué pena. Dos puntitos, primero punto del partido. Vamos Lebron. Un pase, meto hasta la cocina, bandeja, fácil. Ahí pido falta. Y fijaos en el resultado, porque perdemos de 11 puntos ni más ni menos. Un pesado bastante mal defendiendo y Cleveland que se está aprovechando de ello, ahí va. Fijaos bien la defensa de Wade sobre Duke Waiters. Wade que se está saliendo en esta serie de playoffs. Porque Wade no está haciendo nada en defensa. No es como una pena, pero es así. Y, bueno, porque Biblia lógicamente no quiere que perder, ¿no? Esta serie de playoffs en casa. Y yo voy a hacer todo lo posible porque sea así. Vamos a darle la victoria a Miami y que le den a Gary Irving. Ocho puntos. A ver si le montamos. Lo hemos aclarado. Me pongo a postear. Vamos, vamos. ¡Gasta! Aprovechar esta ventaja de altura sobre Mario Chalmers. Vamos a ver. Mira que dribbling. Me meto. Vandeja y canasta. Vamos, vamos, vamos. Recortando distancias. Venga, posteando. ¡Vamos! ¡Canasta! Otra más. A 12 puntos. Venga, vamos, vamos, vamos. Robo de Odin. Vamos, estoy solo. Vamos de 3. 3, 3, triple. Venga. Vamos, vamos, vamos. Madre mía. Se están hinchando a meter triple Cleveland. Oh, Anderson. Vale, vale. Vale, buen dribbling. ¡Mandeja y canasta! Eso tendría que haber sido falta, pero no pitan. Es que no pitan falta hoy. Y Cleveland que está haciendo su trabajo para evitar que ganemos hoy en casa, en su casa, y los eliminemos. Venga, venga, otra vez. ¡Dentro! ¡Bandeja y canasta! Ya que Miami no está haciendo ni el huevo hoy, ni LeBron, ni Wade. Tendré que asumir ya los balones como siempre. 21 puntos. De 24 que lleva Miami. Es tristísimo. Buen taponazo. Vámonos. Venga, venga, venga. Vamos hasta la cocina. ¡Dentro! ¡Vamos! ¡A once! Pido, no falta, pero no pitan nada. Muy caseros los árbitros hoy. El rebote de Félix. Corremos a la contra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Reverso! ¡Y canasta! ¡A siete! Con un parcial de 12 a 3. ¡Vamos! ¡Se puede remontar! El bloque de Wade. ¡Vamos, Dwayne! ¡Canasta de Dwayne Wade! Nos ponemos a nueve de nuevo. Quedan cuatro minutitos. La primera parte. Buena de rebote. ¡Vamos! Buena defensa y buen rebote. ¡Vamos, Lebron! Pasa, Lebron. Estoy solo. ¡Buen pase! ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple! A seis puntitos. Treinta puntos llevo ya. Dos de tres en triple. ¡Vamos ahí! ¡Oh, qué taponazo de Lebron James! ¡Corremos! ¡Vamos, Lebron! ¡Vamos ahora! ¡Buen pase! ¡Me meto! ¡Y bandeja! ¡Cuatro abajo! ¡A cuatro puntos! ¡Vamos con el robo! ¡Corremos, corremos, corremos! ¡Paramos un poquito! ¡Venga, pasito atrás! ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple! ¡A uno! ¡Tiempo muerto, Klipple! ¡Vamos! ¡Vamos, Haslem! ¡Vamos, Lebron, Haslem! ¡Vamos, Lebron! ¡Está solo! ¡Canasta! ¡Pedazo de pick and roll! ¡De Lebron, Haslem! ¡Mi tercera asistencia! ¡Vamos al trasero de la Nova! ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple! ¡Nos ponemos a seis! ¡Vamos! ¡Con rebotes de Haslem! ¡Corremos a la contra! ¡Vamos a ir apurando sobre la bocina! ¡Ponemos el partido a cinco! ¡Cuando queda uno con dos! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Se acaba la primera parte! ¡Una grandísima remontada que hemos conseguido hacer! ¡Casi, casi, casi! ¡Hemos llegado a perder veinte! ¡Y no hemos puesto ahí a nada! ¡A cinco puntitos! ¡Hay partido, chavales! ¡Vamos, Gref! ¡Invoque de Greg Oden! ¡Vamos, Gref! ¡Canasta de Oden! ¡Nos ponemos a ocho! ¡A la cuarta asistencia! ¡Buen regote de LeBron James! ¡Buen pase! ¡Buen dribbling! ¡Buena asistencia! ¡A Dwayne Wade! ¡Ca a la quinta! ¡Y nos ponemos de nuevo a seis puntitos! ¡A ver si llega esta vez ya la remontada! ¡Buen robo! ¡Vamos! ¡Vamos, Wade! ¡Más D! ¡De Dwayne Wade! ¡Y nos ponemos a cuatro puntitos! ¡Ca a la sexta asistencia! ¡Y quedan seis minutos en el tercer cuarto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buen pase, Batier! ¡Vamos, Oden! ¡Buen bloqueo! ¡Pasita atrás! ¡Y tri, tri, triple! ¡A uno! ¡Otra vez nos ponemos a uno! ¡Once, doce parcial! ¡Tiempo muerto, Cleveland! ¡Rebote de LeBron James! ¡Corremos a la contra! ¡Vamos, Wade! ¡Canasta de Dwayne Wade! ¡Y llega por fin la remontada! ¡Uno arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al bloqueo de Dwayne Sasslem! ¡Buenísimo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos ahí! ¡Pasita atrás doble! ¡Vamos! ¡Tri! ¡Tri triple! ¡Dos arriba! ¡49 puntos! ¡Vamos al robo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corremos! ¡Vamos, vamos LeBron! ¡A LeBron James! ¡Lalob City! ¡Sí, señor! ¡Haz lo espectáculo! ¡En plenos playoffs! ¡Cuatro arriba! ¡Octava asistencia! ¡Un bloqueo buenísimo! ¡Diudones! ¡Vamos! ¡Tri, tri, triple! ¡Delante de Anderson! ¡Varellado! ¡52 puntazos ya! ¡Rebotazo LeBron James! ¡Corremos a la contra! ¡Vamos, Félix! ¡Canasta de Félix! ¡Caerá novena! ¡Asistencia! ¡Nos alejamos en el marcador por primera vez en el partido! ¡Vale, vale, vale! ¡Bosteando! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Tres arriba! ¡54 puntos! ¡A 10 de superar el récord de Michael Jordan! ¡De máxima puntuación en plenos playoffs! ¡Eso 63 puntazos que metió a Boston Celtics! ¡Buen bloque de Greg Ouden! ¡Vamos, amigo! ¡Qué matazo! ¡De Greg Ouden que me da esa décima asistencia para conseguir el doble, doble! ¡Dobles figuras! ¡54 puntos y 10 pases! ¡Al tío libre de Greg Ouden que entra! ¡Nos alejamos en el marcador de nuevo! ¡4 arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos la defensa! ¡Vamos! ¡Vamos, Batier! ¡Canasta de Shane Barrier! ¡Undécima asistencia! ¡Qué golazo, madre mía! ¡Ahora sí que está defendiendo bien Miami! ¡Todo lo que nos defendió! ¡La primera parte está haciéndolo ahora! ¡Vamos, Harris! ¡Canasta de Devin Harris! ¡12 asistencias ya! ¡8 arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Bosteando! ¡Dentro! ¡9, 2, 8, 4! ¡56 puntos! ¡Madre mía, defensa aquí doble! ¡Venga, venga! ¡Bosteamos! ¡Se la pasa a Ouden! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Batier! ¡Vamos, Shane! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ouden! ¡Canasta de Greg Ouden apurando! ¡Sobre la bocina! ¡3 asistencia! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta la cocina! ¡Bandeja y canasta! ¡Nueva lucha con K.A.V. para ganar la posición! ¡58 puntos ya! ¡Vale, defensa toda la cancha se está haciendo Irving! ¡Vale, vale! ¡Bosteando! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Madre mía, que estos tiros son imparables! ¡Totalmente imparables! ¡Mira qué movimiento! ¡A lo Michael Jordan! ¡60 puntos a 3! De empatar el récord histórico en puntuación de playoffs, como dije antes, que tiene Michael Jordan. ¡Vamos, Ray Allen! ¡Y solo! ¡Vamos, el triple! ¡Nada! ¡Un rebote de LeBron James! ¡Buen pase! ¡Se lo deja solo! ¡Taclavo de 3! ¡Tri, tri, triple! ¡Onza arriba! ¡Empato! ¡El récord de Jordan! ¡Buena defensa y buen rebote de LeBron James! ¡Corremos a la contra! ¡Pasita atrás completamente! ¡Solo de 3! ¡Tri, tri, triple! ¡Otra vez! ¡66! ¡Battle récord de Jordan! ¡Buen rebote de LeBron James! ¡108, 96! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Greg! ¡Hasta Greg Oden! ¡Madre mía, qué partidazo me está saliendo al final! ¡14 asistencia! ¡Triplazo me cae de Irving, que pone el partido a 5! ¡Madre mía! ¡Se nos complica el partido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, LeBron! ¡Vale, vale, LeBron! ¡Estoy solo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fallo de Oden! ¡Madre mía, vamos! ¡Está solo! ¡Un menos mal! ¡Qué rebotazo de LeBron James! ¡Corremos! ¡Falta! ¡Personal de Kair, Irving! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, wey! ¡Buen pase! ¡No hay falta! ¡2 contra 1! ¡Vamos, LeBron! ¡Está solo! ¡Canasta de LeBron James! ¡Sí, señor! ¡15 asistencias! Y esto empieza a estar sentenciado a no ser que meta un triple ahora, LeBron. ¡Vale, pero de Irving! ¡Se sale el tiro! ¡Y esto ya! Bueno. ¡Nunca hay que cantar victoria! ¡Triple de Irving! ¡Se quedaba solo ahí! ¡Falio defensivo mío! ¡Venga, venga, corro! ¡Venga! ¡Fascando unos segunditos a coltiro libre! ¡Másima presión! ¡Vale, primer tiro libre! ¡Eptro! ¡Vamos ahí! ¡Y el segundo! ¡Qué está! ¡Mire, entra sangre fría total! ¡Vale, 114, 108, tiempo muerto! ¡Cliveland! ¡Miremos lo celebro! Porque, como falla ahora, Cleveland, este partido ya es nuestro. ¡Venga, bien defendido, bien defendido! ¡Oh! ¡Triple de Cole! ¡Bien, bien, bien! ¡Rascado el segundo! ¡Bien! ¡No me hacen falta! ¡No me hacen falta! ¡Bien! ¡He sacado ahí un montón de segundos! ¡De la nada! ¡Estamos a tres puntos! ¡Dos tiros libres! ¡Si meto los dos! ¡A ver si hay suerte! ¡Entra el primero! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y el segundo! ¡Dentro! ¡Venga! ¡Cinco arriba! ¡11 segundos! A ver si falla ahora ya Cleveland. ¡Ahí va Irving! ¡Madre mía! ¡Qué haría Irving! ¡Dios mío! ¡Es que me he de todo! ¡Vamos de tres solos! ¡Buen pase! ¡Mira cómo corro! ¡No me hacen falta! ¡Bien! 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 ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Clasificado! ¡Pasamos a la siguiente ronda de playoff! ¡Eliminamos con un 4 a 0! ¡Contundente! ¡Mira cómo lo celebramos! ¡Eliminamos a Kyrie Irving! ¡Suscribe la Cavaliers! ¡De playoff! ¡A cara de Anderson Barillao! ¡Decenado! ¡Decenado en el Quicken Loals Arena! ¡Qué si quedan pues decepcionados! ¡4 a 0! ¡No he dado oportunidad ninguna Cleveland! ¡Ahí estamos! ¡Completamos objetivo dinámico! ¡Solo uno! ¡Jugador de partido en BP! ¡Multipedor de partidos clave por dos! ¡Y dificultad! ¡Como ya sabéis Hall of Fame! Consigo 2.444 virtual currency, pero como siempre digo, nunca están de más. Enhorabuena, esta noche habéis cerrado el 4-0. ¿Cómo está la moral del equipo, tras una victoria tan convincente en esta ronda? La moral está por las nubes. Ahí estamos. Pasamos a la siguiente ronda. Playoffs, semifinales de conferencia. ¿Cuánto aquí nos tocará? Vamos a verlo. Pues nos toca ni más ni menos que Washington Wizards de John Wall. Y bueno, ojito el tuit. Michael Jordan me tuitea y me dice que enhorabuena por los 72 puntos de esta noche. No sabía si volveríamos a ver una cifra así en playoffs, pero has estado impresionante. Impresionante, madre mía, que el mismísimo Michael Jordan te tuitee por superar sus 63 puntos en playoffs. Vamos, esto está genial. Me ha gustado mucho el detalle por parte 2K en ese sentido. Ahí está, Michael Jordan. Menudo crack. Así que nada, Chávez, espero que os haya gustado el partido. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Se está escuchando, se os está oyendo. Y se aprecia muchísimo vuestro apoyo en este momento tan importante de playoffs. Si vosotros esto no será posible. Ya estamos en segunda ronda, en semifinal de conferencia y vamos siguiendo la talla. Así que nada, nos vemos en el siguiente partido en casa contra John Wall y sus Wizards. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!